Que si China va a mandar tanques, sí, sí lo va a hacer, pero no es porque quiera iniciar una guerra, no es porque esté provocando a Estados Unidos, es porque ya traía un plan desde hace un año, profe, y justo en estas fechas, en esta ocasión va a ser entre 30 de agosto y 5 de septiembre, van a hacer ejercicios Vostok al este y ahí van a hacer algunas pruebas militares. Este es un programa que ya traían desde el año pasado, entonces tranquilícense, el año anterior la participación fue de más de 10 mil efectivos armados, profe, entonces no fue una movilización pequeña, fue algo grande, fue algo choncho, sin embargo esto pues muchos lo ven como una afrenta, una provocación, sobre todo porque digamos que pues Rusia está en, digamos, con temas un poco más delicados, profe, no está, está en una hostilidad o en medio de una acción militar con Ucrania, y dicen pues como si estás en esta situación, como es que sigues jugando a las guerritas con el gobierno chino, entonces esto lo han tomado por este lado o de forma negativa, y por eso tanto amarillismo y tanto, pero no se preocupen, no es una hostilidad directa, no es una respuesta a algún misil, no es nada, simplemente es parte o continuación de un ejercicio que inició el año anterior y que se va a repetir, aunque bueno, obviamente lanzó el ministro de defensa, lanzó un comunicado, por eso lo pusimos entre comillas, porque dicen, estas acciones no están relacionadas a la situación actual, regional o internacional, lo están haciendo de forma muy política, pero todos sabemos que en el fondo, pues si tiene algo de jiribilla, no profe, mandar efectivos tanques militares a una zona tan caliente como lo es Rusia, no? La jiribilla, yo creo que va en función de que recientemente Nancy Pelosi fue a visitar Vietnam, como lo platicamos la semana pasada o antepasada, ya ni me acuerdo, la pasada, no? Creo fue. Y eso tensa mucho las relaciones entre China y Estados Unidos, porque Vietnam es un, no, no, perdón, Taiwán, 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 lo estoy confundiendo, Taiwán es una zona donde China tiene ahí los papeles en regla y la vara en alto para que alguien más se termine metiendo al país. Y Nancy Pelosi, bueno, como congresista de Estados Unidos, fue la primera funcionaria que de alto rango que había ido desde el 97 o una cosa así. O sea, no, los americanos no habían tocado tierras taiwanesas desde hace bastantes años. Eso calentó un poquito los humos con el presidente de China pasada y dijo pues que no era bien visto que los norteamericanos fueran a pisar esas tierras. Y en función de eso, pues dijo oye, vamos a movilizar un poquito las tropas. Todo se está haciendo con esa connotación realmente, que la respuesta de la visita de China a Rusia para hacer los ejercicios va, creen que es en ese sentido, pero como es el porfechal, o sea, esto es vender el periódico nomás, porque más allá de eso, pues no hay absolutamente nada. Que se pueden calentar los humos, se puede poner peor o algo así, pues sí, claro, o sea, siempre. Pero la verdad es que no tenemos la certeza de que eso vaya a suceder en el corto plazo. Sí, digamos que le están midiendo el agua a ambos países, tanto los rusos, los chinos, como el gobierno de los Estados Unidos. Entonces no se preocupen, la banda ya estaba preocupada otra vez, ya es como la octava vez que se desata la Tercera Guerra Mundial, pero no, es un ejercicio, ya estaba contemplado, ya estaba calendarizado y obviamente en la política, pues no hay coincidencias, no dicen. Entonces, como dice, se trata de un evento justo cuando terminó la gira de la funcionaria Pelosi por Asia. Entonces, bueno, sí, hay muchos tintes políticos, muchos tintes ahí estratégicos, pero el hecho real es que era un ejercicio ya programado, profe.